Mi vocación Mi vocación, mi vocación, mi vocación es el amor Al fin Jesús mío hallé mi vocación Mi vocación no es sombra sino el amor No deseo otra cosa sino el amor Estoy unida a aquel a quien amé Mi vocación es el amor Mi vocación es el amor Mi vocación, mi vocación, mi vocación es el amor Comprendí que la iglesia tenía un corazón Y que este corazón ardía de amor Servida a Dios con paz y alegría Amada a Dios y al prójimo como María Mi vocación es el amor Mi vocación, mi vocación, mi vocación, mi vocación es el amor Mi vocación, mi vocación, mi vocación es el amor Mi vocación, mi vocación, mi vocación es el amor Mi vocación, mi vocación, mi vocación es el amor Mi vocación, mi vocación es el amor Mi vocación, mi vocación es el amor No hay cuelto y reto incang draußen Mi vocación es el amor Si hueso, mi vocación es el amor Mi vocación, mi vocación es el amor Al éxito ha cruzado, sin fuerzas he quedado Cansado del camino, sediento de ti Un desierto he cruzado, sin fuerzas me he quedado Vuelvo a ti Luché como un soldado, y a veces sufrí Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado Vuelvo a ti Súmergeme, en el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti Súmergeme, Señor, en el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti Cansado del camino, sediento de ti Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado Vuelvo a ti Luché como un soldado, y a veces sufrí Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado Vuelvo a ti Súmergeme, en el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti Súmergeme, en el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti Súmergeme, en el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti Súmergeme, en el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti Súmergeme, in el río de tu espíritu Sumérgeme Sumérgeme Sumérgeme, Señor Sumérgeme, Señor Con alegría, Señor Cantando vienen Con alegría, Señor Los que caminan por la vida, Señor Sembrando tu paz y amor Vienen con alegría, Señor Cantando vienen Con alegría, Señor Los que caminan por la vida, Señor Sembrando tu paz y amor Vienen trayendo la esperanza A un mundo cargado de ansiedad A un mundo que busca y que no alcanza Caminos de amor y de amistad Vienen con alegría, Señor Vienen con alegría, Señor Vienen con alegría, Señor Los que caminan por la vida, Señor Sembrando tu paz y amor Vienen con alegría, Señor Cantando vienen con alegría, Señor Los que caminan con alegría, Señor Los que caminan por la vida, Señor Sembrando tu paz y amor Vienen con alegría, Señor Vienen trayendo entre sus manos Esfuerzos de hermanos por la paz Deseos de hermanos por la paz Deseos de un mundo más humano Que nace del bien y la verdad Vienen con alegría, Señor Cantando vienen con alegría, Señor Los que caminan por la vida, Señor Sembrando tu paz y amor Vienen con alegría, Señor Cantando vienen con alegría, Señor Los que caminan por la vida, Señor Sembrando tu paz y amor Cuando el odio y la violencia Aniden en nuestro corazón El mundo sabrá que por herencia Le aguardan la tristeza y el dolor Vienen con alegría, Señor Vienen con alegría, Señor Vienen con alegría, Señor Los que caminan por la vida, Señor Sembrando tu paz y amor Vienen con alegría, Señor Cantando vienen con alegría, Señor Los que caminan por la vida, Señor Sembrando tu paz y amor Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás Contigo por el camino, Santa María Santa María va Contigo por el camino, Santa María va Ven con nosotros a caminar, Santa María Ven, ven con nosotros a caminar, Santa María Ven, aunque te digan algunos que nada puede cambiar Lucha por el camino, Santa María Lucha por un mundo nuevo, lucha por la verdad Ven con nosotros a caminar, Santa María Ven, ven con nosotros a caminar, Santa María Ven, ven con nosotros a caminar, Santa María Ven, si por el mundo los hombres sin conocerse van Ven, ven con nosotros a caminar, Santa María Ven, si por el mundo los hombres sin conocerse van Ven con vosotros a caminar, Santa María ven, aunque parezcan tus pasos, inútil caminar, tú vas haciendo caminos, otro lo seguirá. Ven con vosotros a caminar, Santa María ven, ven con vosotros a caminar, Santa María ven. Ven con vosotros a caminar, Santa María ven, aunque parezcan tus pasos, inútil caminos, otro lo seguirá. Ambre bajo el sol, danos siempre el mismo pan, tu cuerpo y sangre Señor. Comamos todos de este pan, el pan de la unidad. En un cuerpo nos unió el Señor, por medio del amor. No podemos caminar, con hambre bajo el sol. Danos siempre el mismo pan, tu cuerpo y sangre Señor. Señor, yo tengo sed de ti, sediento estoy de Dios. Pero pronto llegaré a ver, pero pronto llegaré a ver, el rostro del Señor. No podemos caminar, con hambre bajo el sol. Danos siempre el mismo pan, tu cuerpo y sangre Señor. Por el desierto el pueblo va, cantando su dolor. En la noche brillará, en la noche brillará, tu luz nos guía a la verdad. No podemos caminar, con hambre bajo el sol. Danos siempre el mismo pan, tu cuerpo y sangre Señor. No podemos caminar, con hambre bajo el sol. Antes que te formaras, dentro del vientre de tu madre. Antes que tu nacieras, te conocía y te consagré. Para ser mi profeta de las naciones, yo te escogí. Irás donde te envíe, y lo que te mande, proclamará. Tengo que gritar, tengo que gritar, tengo que arriesgar, ay de mí si no lo hago. Tengo que gritar, tengo que gritar, tengo que gritar, ay de mí si no lo hago. Tengo que gritar, tengo que gritar, tengo que gritar. Tengo que gritar, como te arriesgar, no te arriesgaré. Porque en tu boca yo hablaré Te encargo hoy mi pueblo Para arrancar y derribar Para edificar Destruirás y plantarás Tengo que gritar Tengo que arriesgar Hay de mí si no lo hago Cómo escapar de ti Cómo no hablar Si tu voz me quema dentro Tengo que andar Tengo que luchar Hay de mí si no lo hago Cómo escapar de ti Cómo no hablar Si tu voz me quema dentro Deja a tus hermanos Deja a tu padre Y a tu madre Abandona tu casa Porque la tierra gritando está Nada traigas contigo Porque a tu lado yo estaré Es hora de luchar Es hora de luchar Porque en mi pueblo Sufriendo está Tengo que gritar Tengo que arriesgar Hay de mí si no lo hago Cómo escapar de ti Cómo no hablar Si tu voz me quema dentro Tengo que andar Tengo que andar Tengo que luchar Hay de mí si no lo hago Cómo escapar de ti Cómo no hablar Si tu voz me quema dentro Cristo te necesita Para amar Para amar Cristo te necesita Para amar No te importen las razas Ni el color de la piel Ama a todos Como hermanos Y haz el bien No te importen las razas Ni el color de la piel Ama a todos Como hermanos Y haz el bien Al que sufre Y al triste Dale amor Dale amor Al humilde Y al pobre Dale amor Al que sufre Y al triste Dale amor Dale amor Al humilde Y al pobre Dale amor No te importen No te importen las razas Ni el color de la piel Ama a todos Como hermanos Y haz el bien No te importen las razas Ni el color de la piel Ama a todos Como hermanos Y haz el bien Al que sufre No te importen las razas Ni el color de la piel Ama a todos como hermanos y haz el bien No te importe las razas ni el color de la piel Ama a todos como hermanos y haz el bien Al que habla otra lengua dale amor, dale amor Al que piensa distinto dale amor Al que habla otra lengua dale amor, dale amor Al que piensa distinto dale amor No te importe las razas ni el color de la piel Ama a todos como hermanos y haz el bien No te importe las razas ni el color de la piel Ama a todos como hermanos y haz el bien Al amigo de siempre dale amor, dale amor Al que no te saluda dale amor Al amigo de siempre dale amor, dale amor Al que no te saluda dale amor No te importe las razas ni el color de la piel Ama a todos como hermanos y haz el bien No te importe las razas ni el color de la piel Ama a todos como hermanos y haz el bien Ama a todos como hermanos y haz el bien No te importe las razas ni elneri No te importe las razas ni el cara No te importe las razas ni las razas ni la paz Caminaré en presencia del Señor. Caminaré en presencia del Señor. Amo al Señor porque escucha mi voz suplicante, porque inclina su oído hacia mí el día que lo invoco. Caminaré en presencia del Señor. Caminaré en presencia del Señor. Me envolvían redes de muerte, caí en tristeza y en angustia. Digo que el nombre del Señor, Señor salva mi vida. Caminaré en presencia del Señor. 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 El Señor es benigno y justo, nuestro Dios es compasivo. El Señor guarda los sencillos, estando yo sin fuerzas me salvó. Caminaré en presencia del Señor. Caminaré en presencia del Señor. El Señor, alma mía, recobra tu calma, el Señor fue bueno contigo. Caminaré en presencia del Señor. Arrancó mi alma de la muerte, mis ojos de las lágrimas, mis pies de la caída. Caminaré en presencia del Señor. Caminaré en presencia del Señor. Caminaré en presencia del Señor. Dios está aquí, qué hermoso es Él lo prometió donde hay dos o tres Quédate Señor, quédate Señor Quédate Señor en cada corazón Quédate Señor, quédate Señor Quédate Señor en mí, en mí, en mí El Espíritu de Dios se mueve Se mueve, se mueve El Espíritu de Dios se mueve Dentro de mi corazón Dios está aquí, qué hermoso es Él lo prometió donde hay dos o tres Quédate Señor, quédate Señor Quédate Señor en cada corazón Quédate Señor, quédate Señor Quédate Señor en mí, en mí, en mí Tu hermano deja que se mueva Se mueva, se mueva Tu hermano deja que se mueva Dentro de tu corazón Dios está aquí, qué hermoso es Él lo prometió donde hay dos o tres Quédate Señor, quédate Señor Quédate Señor en cada corazón Quédate Señor, quédate Señor Quédate Señor en mí, en mí, en mí Quédate Señor en mí, en mí En Jesús puse toda mi esperanza Él se inclinó hacia mí Y escuchó mi clamor Y escuchó mi clamor Me sacó de la fosa fatal Del fango cenagoso Acentó mis pies sobre la roca Mis pasos consolido En Jesús puse toda mi esperanza En Jesús puse toda mi esperanza Él se inclinó hacia mí Y escuchó mi esperanza Y escuchó mi clamor Y escuchó mi clamor Y escuchó mi clamor Puso en mi boca un canto nuevo Y escuchó mi clamor Y escuchó mi clamor Y escuchó mi clamor Y vino hacia mí, y escuchó mi clamor, y escuchó mi clamor, en ti se gozan y se alegran todos los que te buscan. Repitan sin cesar, que grande es nuestro Dios, en Jesús puse toda mi esperanza, Él se inclinó hacia mí, y escuchó mi clamor, y escuchó mi clamor. ¡Gracias! Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz, a los hombres que ama el Señor. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz, a los hombres que ama el Señor. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias por tu inmensa gloria. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz, a los hombres que ama el Señor. Tú eres el cordero, que quitas el pecado, atiende a nuestra súplica y ten piedad. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz, a los hombres que ama el Señor. Tu solo eres santo, solo tu Señor, solo tu Altísimo Jesucristo. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz, a los hombres que ama el Señor. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz, a los hombres que ama el Señor. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz, a los hombres que ama el Señor. Eran cien ovejas, que un pastor temía. Le faltaba una, le faltaba una, y triste lloró. Las noventa y nueve, dejó en el aprisco, y por las montañas, a buscarla fue. La encontró perdida, la encontró perdida, temblando de frío. Juró, juró sus heridas, la puso en sus hombros, y al redil volvió. Juró sus heridas, la puso en sus hombros, y al redil volvió. Juró, juró sus heridas, la puso en sus hombros, y al redil volvió. Juró, juró sus heridas, la puso en sus hombros, y al redil volvió. Juró, juró sus heridas, la puso en sus hombros, y al redil volvió. Juró las noventa y nueve, dejó en el aprisco, y por las montañas, a buscarla fue. La encontró perdida, temblando de frío Juró sus heridas, la puso en sus hombros y al redil volvió Juró sus heridas, la puso en sus hombros Y al redil volvió Juró sus heridas, la puso en sus hombros Resucitó, resucitó Aleluya 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 Resucitó La muerte ¿Dónde está la muerte? ¿Dónde está mi muerte? ¿Dónde su victoria? Resucitó Resucitó ¿Dónde está la muerte? Resucitó Aleluya 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 ¡Resucitó! 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 ¡Aleluya! 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 ¡Resucitó! Si vienes conmigo, me alientas mi fe. Si estás a mi lado, ¿a quién te veré? Si vienes conmigo, me alientas mi fe. Si estás a mi lado, ¿a quién te veré? A nada tengo miedo, a nadie de temer. Señor, si me protege tu amor y tu poder. Me llevas de la mano, me ofreces todo bien. Señor, tú me levantas, si vuelvo a caer. Si vienes conmigo, me alientas mi fe. Si estás a mi lado, ¿a quién te veré? Que largo mi camino, que hongo mi dolor. Ni un árbol le da sombra, ni escucho una canción. Será que a nadie puedo, mirar mi sonrisa. Señor, tú solo quedas, tú solo junto a mí. Si vienes conmigo, me alientas mi fe. Si estás a mi lado, ¿a quién te veré? En cosas que se mueren, yo puse el corazón. Fue tierra mi tesoro. Fue mala mi ilusión. En cosas que se mueren, me voy muriendo yo. Tú solo vives siempre. Tú solo, mi Señor. Si vienes conmigo, me alientas mi fe. Si estás a mi lado, ¿a quién te veré? Si vienes conmigo, me alientas mi fe. Si estás a mi lado, ¿a quién te veré? Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Dichoso el que con vida intachable, camina en la ley del Señor. Dichoso el que guardando sus preceptos, lo busca de todo corazón. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Postrada en el polvo está mi alma, devuélmeme la vida. Tu palabra me da tu palabra. Mi alma está llena de tristeza. Consuélame, Señor, con tus promesas. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Escogí el camino verdadero y he tenido presente tus decretos. Correré por el camino. Correré por el camino del Señor, cuando me hayas ensanchado el corazón. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Este es mi consuelo en la tristeza, sentir que tu palabra me da vida. Por las noches me acuerdo de tu nombre, recordando tu camino, dame vida. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Repleta está la tierra de tu gracia, enséñame, Señor, tus decretos. Mi herencia son tus mandatos, alegría de nuestro corazón. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Me da vida, confío en ti, Señor. Me da vida, confío en ti, Señor. Me da vida, confío en ti, Señor, te confío en ti. Un pueblo que camina por el mundo, gritando, ven, Señor. Un pueblo que busca en esta vida, la gran liberación. Los pobres siempre esperan el amanecer, de un día más justo y sin opresión. Los pobres hemos puesto la esperanza en ti, Libertador. Un pueblo que camina por el mundo, gritando, ven, Señor. Un pueblo que busca en esta vida, la gran liberación. Salvaste nuestra vida de la esclavitud, esclavos de la ley sirviendo en el temor. Nosotros hemos puesto la esperanza en ti, Dios del amor. Un pueblo que camina por el mundo, gritando, ven, Señor. Un pueblo que busca en esta vida, la gran liberación. El mundo por la guerra, sangra sin razón. Familias destrozadas, buscan un hogar. El mundo tiene puesta la esperanza en ti, Dios de la paz. Un pueblo que camina por el mundo, gritando, ven, Señor. Un pueblo que busca en esta vida, la gran liberación. Venimos hoy a tu altar a cantarte. Señor, pues tú eres la alegría de nuestro corazón, pues tú eres la alegría de nuestro corazón. Tú, hiciste los cielos, los llenas de estrellas, de luz y calor. Tú, pintaste la aurora, hiciste las nubes, las puestas del sol. Venimos hoy a tu altar a cantarte, Señor, pues tú eres la alegría de nuestro corazón, pues tú eres la alegría de nuestro corazón. Tú, creaste la risa, la paz y la dicha, la felicidad. Tú, al darnos la vida, nos das tus riquezas, tu eterna amistad. Venimos hoy a tu altar a cantarte, Señor, pues tú eres la alegría de nuestro corazón. Pues tú eres la alegría de nuestro corazón. Tú, nos diste a tu madre, nos diste tu cuerpo, tu sangre en bancar. Tú, nos diste esperanza, la fe y nos hiciste capaces de amar. Venimos hoy a tu altar a cantarte, Señor, pues tú eres la alegría de nuestro corazón. Pues tú eres la alegría de nuestro corazón. Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor. En la mañana que se levanta, el día canta, el día canta y yo canto al Creador. En la mañana que se levanta, el día canta y yo canto al Creador. Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor. Demos gracias, demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor. Cuando en mi pecho, mi pensamiento, mi pensamiento sonríe al Creador. Cuando en mi pecho, cuando en mi pecho, mi pensamiento sonríe al Creador. Demos gracias 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 al Creador. Demos gracias, demos gracias, demos gracias al Señor. Demos gracias al Creador. Demos gracias al Creador. Demos gracias, demos gracias al Señor. Audio Jungle 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 Oriar Jungle Oriar Jungle